¡Hola chicos! Bienvenidos al vlog del 4 de jolio y mía se bajó con él, Valentina está aquí ya dando lata el año pasado que estaba embarazada con Valentina, miren traigo esta blusita, súper cute me disculpen la lonja, la agarré con una señora al facebook que vende cositas acá está la Valentina, bien guapa que andaba en la mañana ahorita también se ganó ese trajecito, pero miren cómo anda, porque ya no está la sesión ah ya tiene sueño, se está tallando los ojos, miren voy a ver si puedo darle la teta a la Valentina pues sí, como les decía, ya les debo videos, es que con eso de andar corriendo con la escuela de mía aunque ahorita es el verano, y corriendo atrás con Kate, que ahorita todavía no está ni caminando pero como quiera, córrele, córrele para acá, ustedes las mamás ya saben cómo es ese pedo me tengo que cortar el pelo, porque ya lo traigo súper de las puntas ay, pensé que era mi esposo, de cuando salió, pero es otro señor bueno, ahorita ando usando esta bolsita, súper cute ya tengo como un año que la compré, pero casi no la uso así que, deja hacerles que hay en mi purse más que estoy como que muy retirada este es lo que traigo traigo esta para echar mi, es que está más fácil así cuando tengo que con las niñas irme nomás agarro mi, mi ID y mi, o mi driver's license y mi tarjeta de débito, este, en este ya traigo más como que la del Simes y así y una que otra monedilla este que me encanta, es este Aquaphor ay no, miren mis uñas, porque no tuve chance de ir a hacerme las rojas estoy enojada, no tuve chance este otro de Bath & Body Works, dice menta menta, es de menta este hand sanitizer de Bath & Body Works dos palitos de estos, de los de Kate de Herbert traigo holes negras que nomás me queda uno o dos traigo uno de estos que es como comida de bebé ahí viene mi esposo con el hielo con el hielo la cerveza y quien sabe que agarró mía por eso se quería bajar y le traigo otro traigo mosquitos toallitas para los mosquitos de las niñas traigo estos hand sanitizer wipes este, pero también las uso como para limpiar la mesa así que cuando vamos al restaurante ay no ay se me olvidó enseñarles esta cadenita que compré en me encanta esa tienda aquí está el bubu por si no lo habían visto en mil años aquí está todavía aquí anda muchacho ok, ya les voy a hacer un juego ¿de qué compraste mía? gummy dices hola chicos hola pero me got more gummies que eso tanta gummies para que se le pique el diente porque me got a lot of ok, ya fue todo lo que compro ¿por qué haces hamburguesis? mamá, ¿puedo ir? no, ya que lleguemos mamá no ok, dices hola chicos nos vemos en un poco les voy a mostrarles el outfit de Kate este nos vemos en un ratito amor, sonríe mamá, mamá y papi dicen bye bye Kate, Kate dicen bye bye ok, bye Kate dices hola miren el nazo ahora vive acá el tonazo y la Michelle vive acá en la farmhouse oigan no les he enseñado mis chanclas son crocs están poquitos así es porque hay tierra aquí pero mirad cómo cute espera, quizás debería ponerlo aquí hang on miren les voy a dejar el link son crocs pero obvio pues hay tierra aquí en la farmhouse así que súper cute y esto que ando usando ahora la alberca ya está nomás que la acaban de poner ayer ya le echaron arena y este ahora los toca limpiarla pero está enorme tenemos camarones cidas rellenos fresque fray potato es cel е baby chel es chel 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 Mía Bye Pidimos a comprar Guetes pero que no tienen para niños Y nomas puede agarrar mía ese Mami Pero la mía se me va El año embarazada con Kate El año pasado y ahora ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda la Kate? Kate Kate me hace segunda Andamos arriba de la trail ¡Ira, ya se quiere chingar a la huerca! ¡Hey! Niña desmadrosa Oh, es que quiere los bracelets No, es que se lo va a chupar No, se lo va a meter Por eso no le dimos ¡Ay, sorry! Agua, agua, te estira ¡No! ¿Ya? Mira, aquí el que bonito ¿Qué le vamos? No, un toque sí que un quipe En un grande Yo también quiero Sí ¡Mira! Va, pero mira ¿Se quiere? Ven, diré a tu mamá que te lo ponga ¡Ah! Happy 4 Miren como hay cuetes Ahí es el centro de 4-1 Y miren cuetes, 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 cuetes El vecino tiene cuetes, cuetes Y el otro vecino Cuetes, cuetes, cuetes Mira, era cuetes, cuetes Y para allá también Miren cuetes, cuetes Por eso nos gusta sentarnos aquí Y ver los cuetes Muchos, muchos Feliz 4 ¡Woo! ¿Y Kate? Kate Kate Hola, mami Mira Mira, mira, ya les quiere quitar No, no, no She's gonna, she's gonna go like She's gonna She's gonna Sí, abuelo ¿Chisas? No, no, no ¡Gracias!